La madrugada asoma nuevamente, cargada de un insomnio que... Y el 11 de diciembre se recordó en Argentina el Día del Tango y este es nuestro homenaje. Laco Roberto Goyeneche, después de Troilo. Después de Troilo. ¿Por qué? No sé por qué, porque empecé a cantar como... Porque, por ejemplo, cantando con Pichuco, el respeto hacia... No faltando el respeto a las otras orquestas, sino el respeto sobre lo que el gordo quería. Por ejemplo, el gordo quería acá pianísimo y acá fuertísimo. A lo mejor yo lo sentía de otra manera, ¿sabes? Pero yo era un instrumento de la orquesta. Y cuando el gordo me dijo, bueno, pibe, hay que irse de la orquesta. Y yo le dije, el gordo, ¿por qué? Andan mal las cosas. Y yo le dije, no, 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 porque usted está llamado a ganar mucha plata. Y yo no se la voy a poder pagar. Pero vamos a seguir siendo mío. Yo lo voy a acompañar a usted, porque primero no me tuteaba. Yo lo voy a acompañar a usted sin que usted sea mi cantor. Va a ser. Roberto Goyeneche se acompañó para venir a Troilo. Y juro por mi madre que me dijo eso el gordo Pichu. Y cuando me acompañó en una casa de la calle Talcahuano, me dice, ¿viste cómo se da? No me equivoco yo. Se va a enojar a Tilio si no decimos que fue en el caño. Sí. Decime, decime, pará un poquito. ¿Y en qué notas la diferencia? ¿Por qué te convertiste? Bueno, porque resulta que después yo canto como quiero yo. Yo digo, Lástima abandonó mi corazón. Tu ronca maldición, maleva, por ejemplo. Contame tu condena, decime tu fracaso. No me la pena que me herido. Y... Y hablame simplemente de aquel amor ausente. Y no es. Y antes tenía que hacer. Y hablame simplemente de aquel amor ausente. Terás un reto. O sea... Hacelo, hásemelo, por favor. Haceme un tango de Pichuco. Un pedacito de un tango de una canción, por ejemplo. De las dos maneras. O Garúa. Bueno, este... De las dos maneras. Un poquito, pero la misma frase, Haceme. De las dos maneras. Que noche llena de estivo y de frío Pichuco. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con su púa. En mi corazón. Para, para. Amor. Y en esa noche... ¿Eh? Pichuco. Pichuco. Entonces yo... Que noche llena de estivo y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa. Con su púa. En mi corazón. Y en esa noche tan fría. No, no, pero ni papá. Papá y la orquesta todavía no está ahí. Pero yo voy adelante. Y en esa noche tan fría. Y tan mía. Pensando siempre. En lo mismo. Mi abismo. Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Mientras que con el gordo. Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Porque él pam, pam, pam. Pam, 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 pam. ¿Entendés? Sí. O sea, ahí fue donde la gente me da boliche. Yo diría que mi gran amigo Roberto Goyeneche, en vez de cantar, cuenta los tangos. Porque lo hace de una forma minuciosa. Describe muy bien las letras. Sabe muy bien lo que dice. Y es por eso que también, de esa forma, puede llegar al gran público que él tiene. Yo creo que él se aproxima más a un Diceus francés que a un cantante argentino. De modo que pienso que en Europa, en su próximo viaje que va a ser, va a tener un éxito muy rotundo. Bueno, un abrazo para Roberto. Y hasta pronto. Había gente que te íbamos a escuchar a la Richmond y nos gustabas con el gordo. Sí, pero con el gordo, a mí también me gusta. ¿Te gusta escucharte? ¿Qué te parece? Con el gordo era tremendo porque el gordo tocaba para el cantó. Cuando tocaba con la orquesta sin cantar, era el gordo troito. Cantores que te han gustado, vamos. ¿Que me ha gustado? Sí. Primero, el gallego Floreal. Floreal Ruiz, ¿no? Ah. Primero, después todos. No sabés imitar cantores vos, ¿no? No, no, no. Para que me recuerdes a Floreal que es tan lindo, ¿no? Floreal decía... No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño. Y entonces yo se me iba corriendo hasta la calle. Qué lindo, qué hermoso pasó. ¿Por qué? Y yo lo hacía callego. Qué lindo. ¿Quién más? Y yo lo hacía de abajo, y él decía... Ni un... Y acá lo hacía, ni un... Poquito. Poquito. Y él decía... Poquito. Es que era un poquito. ¿Y quién más? Pues todos. No, desnómbrame alguno. Me gustó mucho Jorge Durán. Muy bueno. Porteño y bailarín. Qué lindo. No, para que hace un solo. Porteño y bailarín. ¡Hala, Madonna! Sí, fantástico. Este... Roberto Rufino. Sí, con él grabaste a dúo, además. Jorge Casal. ¿Tenés algo de Rufino vos, en tu estilo? ¿Alguien ha dicho que Rufino es anterior a vos? No, no. Tenemos una semejanza en... En la dicción. Casal, qué lindo, Casal. Casal. ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece? ¿Recordás cuando grabó Vieja Viola? ¿Qué? Por ejemplo, está el cantante, está el cantor, el diser. Por ejemplo, el señor Edmundo Rivero. Es un cantor, pero gran... Cantorazo. Sí, claro. ¿Entendés? Sí, claro. Y este... Entonces, este... Él está en una rama, que es mi rama. O sea, yo estoy en la de él. Que está mal gallego también. Sí. Que está Rufino también. Casal está en la de Marino. Casal está en el cantante. Que cantan. Canta, pero... Hay que ver cómo canta. ¿Y qué era Gardel? Gardel era un chansonier. ¿Qué es? Chansonier es una persona que... Por ahí cantaba estribillos, por ahí cantaba este... Por ejemplo, cuando yo digo que Gardel era el aprovechamiento de la R por la N cuando hacía targo, porque también decía tango. Claro. También decía tango. Sí, sí, en el mismo tango cambia. Dice, por ejemplo, targo, que cuando me falta un poco... Pero por ahí te dice tango. Sí, sí. Cuidado. ¿Pero qué es Gardel para vos? Bueno, Gardel para mí es el sumum. Para mí. Es el sumum. Sí, ¿no? El sumum del cantor. Para mí Carlos Gardel es el sumum. Es lo más importante que hubo, que hay y que va a haber. Bueno, oíme, ahora vamos a ir a París como Gardel. ¿Está claro? Vamos a ir a París como Gardel. Vamos a hacer el festival de otoño a París. Bueno, pero espera, para un poquitín, antes de la pausa, nos vamos a ir. Haceme un poquito de una canción, porque no sabés cómo me gusta. Una canción, una canción. ¿El trago del gordo? Sí. No, no lo sé. Un poquitito, sí, a ver. Y nada más, que sé, es una canción. Vamos. Y nada más. Que una canción, que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda. Y en el frío de esta mesa, vos y yo, los dos encurda. Gracias, está bien. Ya. Cruel en el cartel. La propaganda manda, cruel en el cartel. Y en el fetiche de una ficha de papel, se ripa la ilusión, se vende el corazón. Y apareces tú, vendiendo el último girón de juventud, descargándome otra vez la cruz. Saludamos a la revista del Interior, que este sábado estará grabando para Argentinísima Satelital, la final provincial del Prevaradero 2020 en Aristóbulo del Valle, Misiones. Y nos despedimos. Hemos llegado al final. Pero no sin antes saludar a Canal 4 de Santiago del Estero, al programa de las chicas El Mundo de Ellas. Chau, chau. Hasta el próximo programa. Ya tienen sueño, pero no evitaré cantar.